Nuestros museos, son historia, memoria, el lugar que nos acerca a nuestro origen. El resguardo de nuestro patrimonio. Son imaginación, aventura, asombro y emoción. Nuestros museos son arte, forma, color, expresión. Son diversidad de miradas. Son ciencia, conocimiento, educación. Nuestros museos construyen la identidad de los cordobeses. Nos acercan, promueven la convivencia. Nuestros museos están abiertos todos los días. Disfrutalos desde tu casa. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Museo de Alpa Corral, Museo Cerro Colorado, Museo Sabatini, Estancia Jesuítica La Candelaria, Estancia Jesuítica de Carolla, Museo Fernando Fader, Museo Arqueológico Aníbal Montes, Museo Poeta Lugones. Centro de Arte Contemporáneo, Salón de los Gobernadores, Museo Evita Palacio Ferreira, Museo Palacio Dionisi, Museo Emilio Carafa, Museo de Ciencias Naturales, Museo Marqués de Sobremonte, Museo de las Mujeres.